cuidado que estamos en madrid y estamos viendo algunos teatros para hacer visto lo visto lo que te hace grande documentales y todo y este es el primer teatro que hemos venido a ver me cago en la madre que parió al diablo tú casi mil butacas y lo ves de aquí del escenario y te va de la pata para abajo ahora el escenario no está iluminado pero aún así ya se ve que la cosa es potente y esto es como se vería todo desde el público aquí están las butacas y esto es la planta baja pedazo de butacas y como os decía aquí desde el escenario la cosa acojona pero que acojonan y abajo unas 500 personas arriba caben unas 200 más y arriba del todo pues otras 200 estamos en la primera planta y aquí se ve el escenario lo de abajo y aquí es como se ven las butacas de esta primera planta y esto es brutal porque está a punto de empezar la obra y vas viendo los actores que salen aquí recitando su texto total tú les ves en el escenario luego dices este tío está segurísimo pues nada 10 minutos antes estamos todos acojonados tú ojo mucho cuidadín que estoy arriba del todo en la última fila que lo veréis última fila última butaca en el centro como yo se ve todo el puto escenario todavía ahora están haciendo pruebas de piano porque en la obra sale el puto ernesto anterio tocando bueno y aquí estamos y aprovechando para venir a testear el rincón de pensar aquí tenemos la pedazo de sala de máquinas esto que hay aquí que está tapado es el pedazo de filtro de proyector y ahí está el escenario lo que pasa que ahora han pasado el telón flipa y esto es la parte más alta desde donde se puede estar entre el público anchos es la obra que se está representando con unos pedazos de actores ahora mismo en el teatro a la tina y esta es la mascota del teatro y esto que veis aquí es el bar que además tienen estrella dama o sea que cojo nudo porque estrella contento nosotros contentos y la gente que venga aquí a tomarse una copichuela o lo que sea pues también contentos aquí está señores de estrella vais a estar contentos de cervecita que no falte y aquí está pincho y botellín 2,5 euros tú para dentro y esto es desde fuera que ya veis que el tema colas empieza y cuando venga aquí visto lo que te hace grande o lo que sea se va a cagar la perra con las colas que vamos a montar aquí venga y acabada la reunión en el teatro aquí estrenando pedazo de longboard para que luego diga a la gente que no se puede ir en longboard por madrid espera que bajar está muy bien pero ahora viene subidita vienes a madrid a tomarte una cerveza y no te la puedes tomar porque está todo el mundo aquí motivado coño a ver a ver qué ha pasado qué es esto venimos del círculo a dar un paseíto y luego continuamos una cañita y para casa o sea habéis empezado y aquí carrera por las escaleras no ha sido claro bueno vamos a las escaleras y vamos al palacio real volvemos al círculo subimos escaleras y acabamos la carrera salomón oye y digo yo que cuando no estáis sudados estáis más guapos no supongo que sí porque vaya desperdicio de gente os presento a julieta bolullo que fue la primera persona que nos hizo un vídeo de visto lo visto que gracias a este vídeo pudimos meter de patrocinadores a nesler y a mango el programa era una mierda pero tu vídeo era brutal entonces es lo que hacemos hacer las cosas malas que parezcan buenas mira tú cómo está de peñita sol madre mía ahí va a luis díaz del dedo dándole a su penny para dónde vas a ver si contando dónde vas el que me voy a estar soy yo del dedo y aquí tenemos el congreso de los diputados que también tal y como está la cosa más que el congreso de los diputados parece el congreso de los imputados esto ahora es una putada muy gorda porque tengo que hacer esto tengo que hacer esto de la cámara y luego además tengo que hacer snapchat o sea me 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 falta mano chacho madre mía cómo va esta tabla la madre que parió si parece que estás haciendo snowboard coño ojo cuidado que vais a ver un terremoto a ver a ver cómo lo afrontas lo haces con estilo estamos en 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 la tocha a lo loco vamos a hacer una patinada tocha que quiere decir entrenar a entrar aquí a las 11 y pico con esto y con esto a ver cuánto tiempo tardan en echarnos a la calle tal y gasjuani bueno as grabador al menos no si algo dio el tío sólo entra ya nos hace ahora súper bien grabado como puede ver los planos de puta madres con estilo nos acaban de echar Es que no se nos ven el segurata Yo ya estoy disimulando Yo creo que le enfoca así un poquillo Y este es el segundo teatro Que venimos a ver en Madrid Como sabéis va a haber un evento Que yo creo que no va a ser exactamente visto Pero bueno ya veremos como irá la cosa Que lo hacíamos en Barcelona Y ahora va a ser una vez en Barcelona Y una vez en Madrid Cada mes van a haber dos eventos Barcelona y Madrid O sea cada 15 días en Barcelona, los 15 días en Madrid Y este es el segundo teatro que vemos Habíamos visto ayer el Teatro La Latina Y esto es el pedazo de fistro de teatro alcalde Así que si queréis que hagamos el programa Eventos, show, monólogos Lo que te hace grande o lo que sea en Madrid Pulgares arriba, dedos arriba Darle like al vídeo Y dejarlo en comentarios, coño Ojo que el teatro que vamos a visitar ahora Es donde hacen, si la cosa funciona, The Woody Allen Y además es el teatro donde se hace El Club de la Comedia en Madrid Y además es del grupo de gente que hacen Ilustres Ignorantes Que son los putos amos Y les hemos tenido en el programa Descojonándonos, sobre todo con el señor Columí